de la semana. Listo el reporte del tiempo, buenos días, en esta jornada tenemos mucha información, agradeciendo como siempre pueda acompañarnos, estamos a un paso del fin de semana, y las condiciones siguen siendo variables, durante esta semana hemos tenido algunas precipitaciones, un ambiente templado, después vuelve a aumentar la temperatura, y parece que el otoño no ha llegado, sin embargo, los cambios han sido constantes, un suyo y bajen las temperaturas, y también las condiciones han variado, para esta tarde, templado, otoñal, 24, 25 grados como máxima, cielo parcialmente soleado, ya las precipitaciones empiezan a disminuir, su probabilidad al menos a lo largo de esta jornada en un 20%, son porcentajes bajos, también durante la noche, con 17 grados, tiempo fresco, y parcialmente nublado. Así, durante este jueves, para el fin de semana, la lluvia regresa y tiende a incrementar, la temperatura temporalmente aumenta y después disminuye, es lo que pues estaba hablando al inicio de esta sección, un subibaja de valores y condiciones muy variables. Mañana viernes, chubascos ocasionales, mayormente nublado, mínima de 13 y máxima de 26. Mañana la probabilidad de precipitación no es muy alta, pero para este próximo sábado y domingo, el porcentaje va incrementando entre un 60 y 70 por ciento, estaremos hablando incluso de lluvia generalizada, mayormente nublado con tormenta eléctrica, 14 como mínima, y la máxima entre los 21 a 25. Va a bajar el valor y ser evidente, la nubosidad más densa, mañanas ligeramente frías, tardes frescas, durante el próximo sábado y domingo, prográmese, tómenlo en cuenta sobre todo si sus planes del fin de semana, pues son al aire libre. Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, Enatizapantla, Nepantla, Paranacalpan, hoy en el Estado de México también con una baja probabilidad de precipitación, solamente en un 20 por ciento, lo que domina es el cielo parcialmente soleado, justo como podemos apreciar en pantalla, las temperaturas máximas irán desde los 22 con un ambiente fresco, hasta los 25 con un ambiente templado para esta jornada. Hasta aquí el reporte del tiempo, que siga pasando una excelente mañana, continuamos con más.